Yo soy Jocelyn Gijón, tu chinita, con la bonita de Santa Elena ¡Lider! ¡Va! Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo si soy feliz no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho en cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras llegue el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren Por eso aprovecho en cada momento Por eso aprovecho en cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras llegue el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme en loquera y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parranda Alfredo Yunda Este es su orquesta ¿Cómo no? ¡Lider! ¡Pam! Con cariño y humildad ¡Yuchinita!